Amigos, enhorabuena, concédame 30 minutos y un chismás y les presentaré el país y el resto del mundo. Amigos, Benya Carolina, incidente de Benya Carolina en la carretera Sánchez, en San Cristóbal, según el vocero de la policía, Máximo Bá, explicó Benya Carolina sufrió un accidente en la madrugada de este domingo, resultando una persona muerta y dos heridas. Benya Carolina, Dios santo, una figura pública que se ha convertido en un entretenimiento en la farándula. El caso del hecho ocurrió en el kilómetro 5 de la carretera Sánchez, próximo a la universidad de esta ciudad. Amigos, Benya Carolina, como le contaba, se ha convertido en un ícono de las vulgaridades que suelen hacerse en este país. Recuerdan que su último, su primer hallazgo, su primer incidente profundizado ocurrió en el programa de los dueños del circo, donde se desofagó a los moretonazos, donde se armó la de mírame y no me toque. Dios santo, Benya Carolina, según un reportaje, según me tiraron por el fin a ese momento, que Benya Carolina se está recuperando, su último incidente se dio en la madrugada del sábado, como le contaba, donde algo muerto y un herido. Benya algunas lesiones sufrió, algunas lesiones que se encuentran estables. Benya Carolina, con 29 añitos de edad, y ha sonado más, más, que las 11 por el 11 por nuestra emisión estelar de Telenoticias. Estamos vivos, se escucha ruido o algo, estamos vivos. La única versión, la única emisión que todos pueden suceder se llama esta, Junior Cavada Contigo. Amigos, amigos, en el Facebook, en el Facebook por el Twitter, cientos de personas nos tiran, en vivo y directo de la calle. No salimos de la calle a la noticia porque estamos en precariedades, un mal clima. Dios santo, no me contaba, me contaba, saludito para Ramersi Cazó, Paulino, aquí nos dice el Bocare, el Bocare nos dice Benya Carolina es una salvaje. Caroline Nova también, por supuesto, Manuel Aníbala Cosa nos dice que Benya Carolina es Rambo, parte 2. Henderson H. Family, el Turoquito 25, Miguel Basilio Suárez, Dios santo. Gente es en cantidad, dijo Julio Graz, nos dijo que Benya Carolina está estable, por supuesto. Amigos, no les cambie, no les cambie, me tomaría una Coralab, 81 miligramos, para prevenir el infarto. Dios santo, no les cambie, ya volvamos.